Tintón, 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 tintón Santa ya llegó y trajo al Señor Cientos de regalos, frutos de su amor Vamos, vamos al portal, donde el niño Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, blanca Navidad Tú nos encaminas rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad Hay canción tan bella como tu canción Santa ya llegó y trajo al Señor Cientos de regalos, frutos de su amor Vamos, vamos al portal donde niño Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, Blanca Navidad Tú nos encaminas rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad No hay canción tan bella como tu canción Santa ya llegó y trajo al Señor Cientos de regalos, frutos de su amor No hay niños sin hogar, no hay hogar sin Navidad Para que disfrute todo el mundo de la paz Navidad, Navidad, Blanca Navidad Tú nos encaminas rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad No hay canción tan bella Llegó Navidad